El Aparato Hoy nos resulta casi imposible imaginarnos los obstáculos que tenía que salvar un explorador fotógrafo hace 100 años en estos parajes salvajes. El aparato resultaba voluminoso e incómodo, las placas de vidrio eran pesadas y frágiles. El material contaba con sustancias químicas, los negativos expuestos se tenían que tratar inmediatamente, en aguas llenas de microorganismos, en el calor y la humedad. Todo esto perjudicaba no solo la sensible emulsión que cubrían las placas, sino incluso la madera del aparato fotográfico. Las termitas son otro peligro. Se comen todo lo que encuentran, incluyendo el mecanismo de fuego de la cámara. Frick escribió sobre sus experiencias en el Gran Chaco a su colega en Praga. Me pide que fotografíe la belleza y las personas, pero todo no es tan fácil como se cree, como estamos acostumbrados en nuestro país. A lo mejor estoy pasando por un paisaje natural donde hay muchas cosas para fotografiar, pero estoy cansado a muerte, y además mi aparato lo lleva en su lomo una mula. Ni siquiera yo soy capaz de llevar el aparato al hombro y las placas en los bolsillos, porque ahí tengo cosas más necesarias, aparte de que el material cogería demasiado polvo. ¿O tiene idea de lo que pesa una cámara como esta cuando se la lleva durante horas en la espalda, montado a caballo? Golpea la espalda, las placas molestan cada vez que uno baja y sube a caballo, operación que se repite con mucha frecuencia en terreno accidentado. Y si uno se queda a caballo y este brinca por encima de los obstáculos, ¡ay! El pesado aparato da golpes en la espalda, las placas se meten en las costillas, los muslos, las caderas. Entonces todos, incluso yo, prefieren colocarlo al lomo de la mula, pero luego, cuando se quiere fotografiar, hay que bajar todo de la mula, rebuscar y preparar lo necesario. Se necesita casi media hora para eso. Uno lo hace dos o tres veces y luego prefiere echárselo de nuevo a la espalda y meter cosas en los bolsillos. De nuevo se siente uno deshecho, se enfada y piensa que hará las fotografías al regreso. Y cuando uno vuelve, llueve a cántaros. La mula resbala y se cae. Uno se cubre con el abrigo y maldice. Al final, la mula rompe el aparato y adiós esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!